Pero no lo hizo, se conocieron en la universidad, estaba enamorada, no quería a nadie más que a Kenan, no escuchaba a nadie, ya sabes el resto, tienen problemas todos los días. Así es querido Fikri, tú sabes que no es nada fácil tratar de hacer feliz a la gente, siempre estoy solucionando sus problemas. Así es la vida, mira a Mehmed y Kumus, no podían vivir separados, mira, ahora están separados, o no sabemos lo que es el amor o ellos tienen una manera distinta de amar. Tienes razón. No te decepciones cariño, será como tenga que ser, solo nos quedaremos con la pena pero pasan rápido. Tienes razón Fikri querido, tengo una idea, ¿quieres un café? Tomaría hasta veneno si lo preparas tú. Está bien.